Con el saludo, mi nombre es Daniel García, este video lo realizo con el fin de sustentar el video de realizar la sustentación y simulación de lo que se solicita en el taller número 2, el curso de modelos de simulación del grupo 165, y bueno, aquí en el taller nos dice que realicemos una simulación en Excel, luego de ello, con los datos obtenidos, yo de hecho tomé una captura como para tenerla de algo fijo, porque los datos son aleatorios y entonces son muy cambiantes, entonces aquí dice, desarrolla una simulación sencilla en el software donde se evidencia una línea de producción que refleja el comportamiento de la simulación de Excel, y presentala a través de un video, si, entonces, yo realicé aquí una línea, si, de hecho muchos videos en Youtube, sirvieron de guía para poder realizarlo y tratar de explicarlo de la mejor manera, entonces, vamos a abrir una nueva simulación, si, un modelo en segundo, ok, entonces para hacerlo de manera rápida voy a tratar de colocar y ir explicando, entonces, el Q, le colocamos el proceso, le colocamos el final del proceso, por así decirlo, no, entonces, ponemos, también, ponemos para acá, para acá, y ponemos el, este otro, ahorita lo explicamos para aquí, entonces, esta es una llegada de clientes, vamos a poner en mayúscula, llegada de clientes, un segundo, bueno, entonces, listo, esta es la llegada de clientes, esta es la sala de espera, este, ponemos que es el servidor número uno, servidor, el servidor número uno, y este es, salida de clientes satisfechos, ok, correcto, este, vamos a poner en mayúscula, listo, voy a unir, eh, la llegada de clientes con la sala de espera, y el servidor, y el servidor, no, el servidor, con la salida de clientes, si, ok, entonces, lo siguiente que hay que hacer es entrar a, de ese toolbox o herramientas, no sé, caja de herramientas, le damos en el más, y hacemos, y hacemos una global list, item list, si, ponemos lo resto que no necesitamos, y le damos en H, y en QE, si, entonces, lo cambiamos de nombre, primeramente, le ponemos, clientes, en sala de espera, listo, aquí ponemos de sala de espera, perfecto, bueno, acá tenemos un valor, le damos, le damos, activamos la casilla de, la actualización, valveson push, push, listo, le damos a aplicar, le damos en OK, perfecto, llegada de clientes, entonces, aquí nos dice, que, espérame, el tiempo, de llegada de clientes, de 18.16, ok, entonces, activamos el source, que es, donde, eso está en exponencial, entonces, esto se va a quedar así, 18.16, y vamos a escoger que nos lleguen, pues, clientes, si, mujeres, ponemos a las mujeres, sin problema, perfecto, para el siguiente, le damos a la sala de espera, entonces, QE, vamos a ponerle, que sea en máximo contenido, ahí dice que, son 37 clientes, que se quedan en la cola, si, podemos ponerle 37, eso no hay ningún problema, que, para que reciba a los clientes de la sala de espera, le activamos acá, y utilizamos la lista que hicimos ahorita, si, entonces, ahí quedó bien, recibe, en input, activamos el, aquí si, ya tenemos que activar la salida, porque, pues, eso va a ir a la sala de, a la máquina, perdón, al servidor, el servidor, usamos la lista, a la sala de espera, le damos aquí el más, y le damos en, clientes de sala de espera, le damos en order, si, clientes de sala de espera, y le ponemos en descendente, porque, así es, no, que vaya disminuyendo, me imagino, perdón, si, mi cara estaba ahí, pero no, entonces, le damos esto, así mientras, y ya le seguimos funcionando, el servidor, utilizamos, eh, que llegue, eh, que llegue, eh, primero, luego, activamos el pool, y le damos en usar la lista, si, y vamos a darle siempre en orden, o sea, que llegue en orden, que sea descendente, y listo, este, pues, por este lado, ya, esto ya está funcionando bien, el proceso, pues, el proceso, acá toca arreglarlo, acá toca ponerlo en exponencial, yo lo voy a poner en exponencial, como para que el número de clientes vaya siendo, cada vez más grande, y el tiempo de espera, de, bueno, de servicio, ¿no?, de, 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 especie, de, tiempo en que el cliente es atendido, es de 17.34, eso vamos a poner, ay, perdón, listo, listo, entonces, lo que hacemos es ponerlo con el tiempo que estamos haciendo, 17.34, y máximo contenido 1, porque, pues, es lo que se puede poner, bueno, perfecto, entonces, eh, aquí, para la salida de clientes y satisfechos, vamos a utilizar, vamos a utilizar, eh, el pool, y le damos en, la, usar la lista, la lista de clientes, pero esta vez vamos a utilizar los que no son atendidos, si, los que se van, quienes se van de tanto esperar, pues, los que se quedan esperando entre el tiempo de espera y el, el tiempo del servicio, si, eh, sería como algo de 27.42, para ser más exacto, si, entonces, aquí vamos a ponerle ese tiempo, 27.42, y listo, yo creería que ya ahí está el proceso hecho, si, vamos a correrlo, un poquito rápido, a ver como, si, ya quedo, bueno, mira, siempre hay como algunos errores, eh, si, le digo, un minuto, pobre, perdón, vamos a ver si está corriendo, vale, bueno, vamos a ver si tenemos que, no, vamos a dejarlo, igual, no, vamos a dejarlo, las veis, no hay alguien que se can Vue style, le ponemos con los datos, vamos a ver que es lo que pasa aca, si, model limiter Bueno, esperamos a ver que es lo que pasa, vamos a ver las propiedades, llegada de clientes Sala de espera, 37, horizontal line, perdón, quiero ponerle horizontal line, listo, entonces en input, creo que no lo vamos a utilizar para la sala de espera, listo, ahora si, estaba yo equivocado en el, en esto de, de la sala de espera, era para ponerle simplemente ir, osea vemos que los clientes están llegando, de acuerdo al tiempo que pusimos, y que el servidor o el, el asesor está siendo utilizado al máximo, si, tal como llegamos aquí a la conclusión en nuestro, en nuestro excel, como ya les mencioné, yo cogí, eh, le tomé captura a, a un resultado para poder basarme en ello, porque como esto es muy cambiante, por lo que los datos son aleatorios, de acuerdo al tiempo que tenemos aquí, vemos que el, el, el asesor está siendo utilizado al máximo, y esto nos da a concluir, que de acuerdo con los datos obtenidos, se infiere que los clientes han esperado un tiempo elevado, pues este no es cercano a cero, lo cual sería lo ideal, en la atención del cliente, y el tiempo de ocio es bajo, cercano a cero, por lo que se puede decir, que se están aprovechando al máximo los recursos, consecuentemente, aquí de acuerdo con esto, si, consecuentemente, eh, que el tiempo promedio del servicio sea elevado, sugiere que se deben implementar más servidores, y finalmente, eh, que el tiempo de entrega, eh, de entre llegadas sea elevado, sugiere que hay una alta demanda, eh, del producto o servicio ofrecido, y en conclusión, se encontró un cuello de botella en la cantidad de servidores implementados, de acuerdo con ello, se sugiere que se debe implementar más servidores, más asesores para que el flujo de trabajo sea equilibrado, así como vemos en la simulación que acabamos de hacer, si, vemos que hay muchos clientes insatisfechos, si, y el, y el servidor está trabajando al máximo, si, está, se está, se está aprovechando al máximo, entonces, pues, eh, bueno, esta inclusión, se realizó el, 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 la simulación sencilla en el software flexing, si, donde se evidencia la producción y el comportamiento de la simulación de excel, eh, así como lo pudimos ver, se puso los tiempos que se encontraron aquí, que se realizaron en el, la simulación de excel, y pues de ello, se realizó la, la simulación en el flexing, eh, esta es la simulación que realicé, eh, lo que pude aprender, lo que aprendí, eh, estudiándome cómo funciona el, el, el software, yo sé que falta más, y pues ahí, entonces le estamos dando con todo, muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.